La Z y la L Que bien te ves Tanta preciosura Mi nombre es Payone He venido a conquistarte Y tal vez Conmigo bailes Hacele este ritmo lento acelerar Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Cuando me bailan no pasan las horas Siempre hice el tiempo, la cosa está buena Si con esa boquita tú me pidieras Te voy al mundo entero porque eres mi nena Tus cadenas de aquí para allá Ese pelo lo bien que te queda Tienes la cintura prendida en candela Tienes un piquete y lo bien que te queda Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete No indica la cena, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde están las solteras y las que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Now you know I like it when I take it to the floor I know you like to take it, don't let it go They say you're stopping, baby, till I say so Come, get, come, get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser, quisiera ser su confidente Bailaremos Hoy se corre por la vía Vamos a romper el suelo Hasta que la noche diga Bailaremos Hoy se corre por la vía Vamos a romper el suelo Hasta que la noche diga Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo C-A-T-D-E La santa Y la L This is the remix G-A-T-O Oh, daddy The remix Gabi Music O-N-A High flow ¡Gracias por ver! 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 Gracias. 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 Bring. ¡Vamos! ¡Vamos! Definitely. Like. 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 Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar